La espera terminó, la llama panamericana se enciende hoy. Los ritmos del Pacífico, la SASE y la Sabrosura Vallecaucana protagonizarán la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el evento deportivo más importante del continente que se hace posible con el apoyo del gobierno del Valle. Una inauguración en la que vamos a exponer todo lo que somos salsa, música del Pacífico, pan y luz. La cita con la historia será en el Estadio Pascual Guerrero, escenario en el que las 41 delegaciones desfilarán y disfrutarán del homenaje a los ritmos tradicionales del Departamento Deportivo de América, el Valle del Cauca, en todo su esplendor. Va a ser un evento en el que vamos a volver a ver el deporte haciendo gloria en el Valle del Cauca, así que San Pedro por favor, ciérranos la llave allá. Durante tres horas más de 800 artistas entre bailarines y músicos harán vibrar a los deportistas, dirigentes y al público que asistirá a la gala inaugural con transmisión por Telepacífico.